Buenas noches, bienvenidos a nuestra sección Ruta Comunal. En pésimas condiciones se encuentra la vía hacia el sector de Filipote, sobre todo en esta época de lluvia donde se vuelve intransitable para la comunidad que transita por ella. Han sido varios los llamados que han hecho la comunidad hacia la administración municipal, pero no les han dado una respuesta clara. Pero siempre que se presenta esta temporada de lluvia, en este sector acá que vemos aquí a la entrada de Buenos Aires, cuando llueve recio, el agua arrastra todo ese sedimento y quedan las chambas acá. Y la verdad es que se vuelve prácticamente imposible de transitar a pie, en moto o en carro. Y la verdad es que no hemos visto, o sea, en lo más mínimo la solución por parte de las autoridades que le compete arreglar esto. Estamos cansados. Hace un año nosotros acá mandamos a la alcaldía este documento, con la firma de las personas que realmente se ven en este problema, y no ha habido nada. Es una gente que realmente parece que las obras las hicieran en las oficinas. No recorren aquí las partes perimetrales del municipio de Ocaña y todo se queda ahí en vano, en promesas. Las lluvias arrastran gran proporción de tierra que va a parar en la calle principal de Buenos Aires, lo que genera inconvenientes en la comunidad. Todo este tierra, todo esto que va a caer, prácticamente toda se deposita ahí en la entrada del Instituto Técnico Industrial, donde yo laboro, yo soy profesor ahí, y ahí los que pagan los platos rotos de este problema es el pobre celador. Tire pala, arrume tierra y después a buscar una volqueta para botar, y él es el que lo pone en eso. Para mitigar esta situación, según los habitantes de la vereda Filipote, se necesita la realización de cunetas para el desagüe de aguas lluvias. Nosotros le hemos planteado que la solución es muy sencilla. Una es hacer cunetas que realmente el agua corra por allí, o hacer una obra de arte donde se recojan las aguas lluvias. Nosotros tenemos acá en el mismo sector, es muy sencillo de hacerlo, porque tenemos a dónde botar las aguas, y no tendrían que llegar hasta el barrio Buenos Aires y continuar hasta la avenida. Entonces, sencillamente es eso, hacer cunetas o hacer la obra de arte para recoger las aguas lluvias, y con eso nos quitaríamos el daño que tenemos todos los inviernos y hasta en el verano, porque eso es una solución pequeña, no es un costo demasiado grande, yo pienso que el municipio lo podría hacer. Ellos siempre justifican que la máquina está trabajando en otras veredas, pero ya llevamos un año desde el oficio que les pasamos. Entonces, eso es lo que pedimos. Esta inquietud fue llevada hasta la Secretaría de Vías e Infraestructura, donde en los próximos días enviarán maquinaria para explanar y hacer mantenimiento en la vía, y asimismo atender el llamado de la comunidad. En meses anteriores hicieron una solicitud a la Secretaría, la cual no se pudo atender por deficiencia en el banco maquinaria, ya hay una programación establecida para el sector urbano, correspondiente al mantenimiento de las vías que se encuentran afirmadas, y en este mes y finalizando todos los referentes al mes de noviembre, vamos a estar realizando algunos trabajos, los cuales priorizaremos este sector. Vamos a necesitar el apoyo de la comunidad, para tal fin pues el jefe del banco maquinaria se acercará, hablará con la Junta de Acción Comunal, evaluarán el tiempo que va a durar la maquinaria y cuál es el aporte que se necesita de la comunidad y que de esta forma pues podamos avanzar en el mejoramiento. Esperemos entonces que esta solicitud enviada a la Secretaría de Vías e Infraestructuras se cumpla y que los habitantes puedan tener una vía en buenas condiciones. Hasta aquí nuestra sección de Ruta Comunal, la expresión no conforme de la realidad local. Sigan con más del informativo TV San Jorge.